A un mes de que dé inicio en los 21 municipios de la región Morelia y los 19 de la región Zitácuaro, el nuevo sistema de justicia penal se encuentra listo con 13 jueces y funcionarios de las dependencias involucradas que comenzarán con los procedimientos previstos en este nuevo formato, informó María de los Ángeles Yanderal, secretaria ejecutiva del Consejo para este nuevo sistema en Michoacán. Hay suficientes funcionarios de todas las instituciones que están capacitados para ser frente al nuevo sistema de justicia penal. En entrevista, detalló que de estos 13 jueces serán elegidos los que en forma definitiva quedarán a cargo de los juicios del nuevo sistema y únicamente seguirán operando los que compran a cabalidad con los nuevos lineamientos de este sistema de más de 100 años de antigüedad. Los retos son muchos, sabemos que este sistema es algo completamente distinto a lo que hemos vivido desde hace 100 años. Yanderal reconoció que debido a los cambios institucionales y las bajas de elementos en las corporaciones policiales, se complicó un poco la capacitación de personal, situación que no quiere decir que el Estado no esté listo para los juicios, ya que cada dependencia involucrada ha dado lo mejor de sí para la entrada en vigor el próximo 7 de marzo. Será el 3 de agosto cuando entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal en la región de Uruapan y Zamora, mientras que Napaxingán y Lázaro Cárdenas comenzará en el 2016. Para Quasar TV, Sandra Saenz.